aleluya bendito sea el nombre del señor el señor le bendiga a todos y cada uno de ustedes hermanos amigos y familia y familia cuerpo de jesucristo estamos aquí en esta hora para compartir la poderosa y bendita palabra del señor jesucristo es un honor y es un privilegio poder presentarnos a ustedes en esta hora primeramente para decirle que el señor la ama que jesucristo le ama él dio su vida por nosotros él quiere aleluya cuidar de nosotros siempre quiero que sepa y entienda que el único plan del padre para con el hijo mandándolo en ese sacrificio poderoso pero que también fue doloroso para ambos el único propósito de dios era que usted y yo pudiéramos tener paz pudiéramos tener gozo pudiéramos vivir en una vida aleluya abundantemente gozosa en él y para él así que en esta hora yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra del señor para que vamos a estar viendo verdad razones poderosas de las que dios usa para usted y para mí para darnos aleluya ese ejemplo precioso para enseñarnos esa forma de conducirnos a él la forma de mantenernos en él poderosos puntos y maravillosos versículos de la biblia que nos hablan y nos enseñan sobre nuestro dios sobre su naturaleza sobre su plan y su propósito sobre la razón por la cual usted y yo estamos en esta tierra en esta hora vamos a enfocarnos en una historia que casi toda la iglesia la conoce creo que toda la iglesia conoce esta historia se trata de elí ana y samuel aleluya esta historia se encuentra en el libro de primera de samuel comenzando en el capítulo 1 versículo 1 del libro de samuel ahí comienza esta historia poderosa donde nosotros podemos ver primeramente a un sacerdote un sacerdote de dios sacerdote del señor el que estaba a cargo aleluya de las oraciones el que estaba a cargo de los sacrificios el que estaba a cargo de hacer todo el trabajo del santuario para entre dios primeramente y el pueblo de israel aleluya este hombre y sus hijos podemos ver aquí conforme a lo que la palabra del señor nos dice estaban ellos haciendo un trabajo muy pero muy por debajo de lo que el señor había pedido o de lo que aún samuel porque a mi perdón elí que es el padre amén el que debe de tener la el que tiene la obligación para guiar para educar y para enseñar a sus hijos este mensaje poderoso esta responsabilidad grande y maravillosa que nosotros tenemos digo maravillosa porque esto nos llena a nosotros el servir a dios nos llena a nosotros aleluya en nuestro corazón nos llena a nosotros nuestra nuestra alma nos conecta con dios y nos lleva a un lugar diferente al que nosotros como seres humanos conocemos afuera o separados de dios el sacerdote aquí deja mucho que desear este hombre aleluya para con el ministerio dice la palabra de que él no supo corregir él no supo educar a sus hijos dejó que ellos agarraran por el camino que ellos mejor les parecía y eso trajo consecuencias tremendas trajo consecuencias dolorosas para la vida de este sacerdote porque él era el principal aleluya responsable de cuidar del ministerio el cual dios le había dado aleluya y nos enseña la palabra amén de que él había fallado primeramente en corregir en educar a sus hijos primer error grandísimo de samuel perdón de el y y eso lo coloca a él en una posición terrible eso trae a la vida de él y consecuencias grandes amén pero con todo y esto el y todavía amén con su experiencia con lo que él había vivido con lo que él había conocido de dios yo digo y creo en su juventud amén porque cuando él tuvo la responsabilidad que dios le había dado con sus hijos la palabra del señor nos enseña que herencia de jehová son los hijos amén entonces la herencia que dios había puesto en manos del sacerdote no había sido bien llevada a cabo había muchos errores había muchas faltas imagínese usted que grande y que terrible las consecuencias cuando usted lea amén en el libro de samuel primera de samuel capítulo 1 ahí comienza la biblia a relatar esta historia maravillosa verdad y este samuel perdón el y el y el y no había respondido correctamente a la confianza que dios le había dado y por allí pues vino el final trágico del sacerdote el y amén luego aparece en la escena una mujer esta mujer era instrumento de burla para otra persona dice la palabra del señor que es este hombre llamado llamado al cana tenía dos mujeres con una tenía familia y con la otra no tenía familia esta era ana la cual dios había cerrado su matriz para que ella no concibiera para que no diera a luz pero cuántos saben que en dios todas las cosas tienen propósitos maravillosos esta mujer pasaba tiempo en angustia llorando ella sabía que el problema entre su esposo y con el problema entre ella y su esposo para concebir y dar a luz no era su esposo el problema estaba en ella porque al cana tenía otra esposa y con ella tenía hijos pero esta mujer parecía que se aprovechaba de la bendición que dios le había dado y se burlaba de esta otra mujer la cual recibió mayor recompensa entonces esta mujer era objeto de burla y dice la biblia que iba al cana con toda su familia a la casa de dios cada año dice él tenía que venir como todo el pueblo de israel aleluya con ofrenda con sacrificio para adorar al señor que le daba todo lo que ellos poseían y al igual que nos da también a nosotros todo lo que nosotros poseemos entonces aquí comienza a tomar una forma diferente esta 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 escena verdad cuando ana atribulada con tanta burla con tanta desprecio que ella recibía amén de la otra familia de su esposo ella toma una decisión acudir aquel que es todopoderoso aquel que es maravillosamente rico en misericordia y vamos a ir al texto inmediatamente para que comencemos a darle amén este camino a esto dice hubo un varón primera de samuel 1 1 hubo un varón de ramataín de sofín del monte de efraín que se llamaba al cana hijo de jeroboán hijo de el hijo de tou hijo de suf e eufrateo amén este es el origen amén de esta historia y luego comienza la biblia amén a relatarnos la vida de esta mujer y dice que llegaron a la casa de dios en aquella temporada que era la temporada de ir a adorar al señor caminar o no sé cuánto tiempo a lo mejor la biblia lo dice pero este no lo tengo en mente pero caminaban ellos mucho y llegaron a ese lugar y dice la biblia que esta mujer amén llamada ana se entristeció y su esposo pudo percibir la tristeza de aquella mujer y le preguntó y le dijo por qué estaba triste su corazón y ella le contestó entonces él le dijo de que no te soy yo mejor que muchos niños se nota que el hombre la amaba la cuidaba y como nosotros decimos la consentía amén entonces con esas palabras él la consoló y vino ella dice la palabra de dios y se fue comió y bebió quiero que note esto dice comió y bebió muchos de nosotros cuando leemos en la biblia comió y bebió inmediatamente viene la idea bebió vino bebió alcohol bebió sidra fíjese esto dice la palabra de dios en el versículo 11 del capítulo 1 de que esta mujer dice se arrimó a una de las columnas de la casa de dios mientras ella dice oraba fíjese esto largamente escuche mientras ella oraba largamente y oraba dice largamente quiero que nos demos cuenta de esto dice que oraba largamente esa frase esa frase donde nos deja saber que dice que oraba largamente quiero que yo quiero que usted sepa algo la oración es poderosa la oración tiene poder más del que usted y yo nos imaginamos mire que tremendo dice que con esa oración larga que ella hizo logró tocar el corazón del señor dice que logró tocar el corazón de dios mientras ella oraba dice largamente su oración fue escuchada arriba mire que poderoso mire que maravilloso esto yo quiero que usted sepa yo quiero que usted entienda en los tiempos de angustia en los tiempos de preocupación en los tiempos aleluya de dificultades cuando estamos nosotros espiritualmente amén metidos en un desierto en un tiempo de de lucha yo quiero que usted sepa algo allí hay crecimiento allí hay desarrollo espiritual en el desierto nosotros somos formados somos capacitados en el desierto nosotros somos llenos del poder de dios este era el desierto que esta mujer llamada ana estaba atravesando burla amén y desprecio de otras personas las cuales por alguna forma había crecido en ellas en estas otras personas que yo podría decir la otra esposa de este varón y dice que ella en medio de esa angustia en lugar de correr para otro lado de buscar otra solución dice que ella acudió al señor se apoyó en una columna de la casa de dios y ahí empezó a aclamar a dios la cual estaba siendo observada fíjese esto por el sacerdote el sacerdote se acerca a ella y le dice hasta cuando estarás ebria mire que tremendo imagínese que discernimiento de este varón eso es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día esa misma situación nos golpea a nosotros hoy en día por estar viendo cosas que no nos interesan cosas que no convienen nosotros nos distraemos nosotros nos apartamos del propósito de dios del objetivo principal que dios tiene para usted y para mí el sacerdote estaba completamente desconectado imagínese que vea que a mujer quebrantada arrimada a una columna mientras ella hablaba con dios dice la palabra que ella dice que ella con amargura de corazón porque ella estaba herida porque ella estaba lastimada porque ella había sido ultrajada en otros en otras palabras ella era una mujer sufrida ella era una mujer despreciada pero en medio de toda esta angustia en medio de todo este dolor en medio de todo aquello no parecía tener esperanza para ella dice la palabra del señor que ella dice acudió a dios y hacía dice una oración larga quebrantada en su corazón dice la palabra de dios que ella hablaba por dentro con dios sus labios solo se movían solo se movían sus labios y las lágrimas caían por su rostro y este varón llega y le dice hasta cuando dejarás de estar ebria te equivocas señor mío le dijo ella porque tu sierva acuérdese lo que leímos dice que venía ella de ser consolada por su esposo comió y bebió y luego entró en acción es cuando ella comienza a hablar con dios se aparta a un lugar sola donde no tenía nadie más aleluya que le estorbara y dejó derramar su corazón y su tristeza que albergaba en su corazón y que la oprimía grandemente se derramó todo eso ella en la presencia del señor y fue mal interpretada por el sacerdote hasta cuando dejarás de estar ebria te equivocas señor mío porque yo tu sierva no he bebido ni vino ni sidra acuérdese de estas palabras siempre cuando usted lea en la biblia o alguien usa la palabra de dios para decirle que aquellos hombres y aquellas mujeres de dios tomaban y bebían aquí claramente nos está diciendo ana no había bebido ni vino ni sidra amén quiero que mantengamos esto en nuestro corazón siempre el vino y el alcohol dios no lo hizo para que fuera usado por su pueblo el hombre amén en su forma natural o en su manera de hombre de poco discernimiento de poco compromiso de poca lealtad a su señor acude a las cervezas y al vino y a toda bebida que hace al hombre perder el dominio propio quiero que se fije en estas palabras y dice luego que esta mujer después de que el sacerdote la había juzgado mal ella le expresó a él entonces él vino y le dijo que el señor amén conceda el deseo de tu corazón y se fue la mujer y dice la palabra del señor que esta joven yo digo era una joven ella concibió y dio a luz ese año ella no vino al tabernáculo ese año ya no vino a la casa de Dios se quedó cuidando al pequeño dice que ella puso el nombre de su hijo Samuel y este hombre viene a ser alguien el cual es considerado como uno de los profetas más poderosos Samuel el que se encargaba primeramente este hombre se le ha dado aparte de que de que tiene la confianza de Dios y aparte de que es un varón de Dios creado por Dios amén y ungido por Dios aleluya le da a Dios el privilegio de que vaya e encuentre un rey para Israel esa es otra historia pero estamos hablando de Samuel y luego dice la Biblia de que esta mujer tuvo su niño lo cuidó todo ese año el siguiente año lo trajo a la casa de Dios lo presentó al sacerdote y le dijo al sacerdote este es el fruto de mi aflicción aquel día cuando tú me vistes y creíste que yo estaba ebria imagínese y ya no uso esas palabras pero ya le dijo aquí está la respuesta de Dios a mi petición así que ahora yo lo dejo y lo pongo en tus manos porque yo prometí a Jehová que lo daría amén para que le sirviera todos los días de su vida aparte de que ella había prometido de que no pasaría navaja por su cabeza Samuel desde el vientre de su mamá él había sido comprometido para con Dios mire que precioso mire que maravilloso esto entonces aquel niño comienza a tomar a tomar estatura en la casa de Dios amén lo cuidaba el y quiero que sepa algo mire la palabra del Señor nos enseña y nos dice que los llamados los llamados de Dios dice que son irrevocables amén son irrevocables una persona que ha tenido un encuentro con Dios una persona que ha tenido comunión con Dios una persona que ha probado la gloria de Dios esa persona está marcada y aunque esa persona de repente le falle al Señor póngale de que Dios ya no va a estar la confianza de Dios en él ya no va a estar la mano de Dios de favor con esta persona por cuanto le falló por cuanto pecó por cuanto cayó pero mire esto todavía Samuel perdón el y está a cargo de la casa de Dios y aún con todos sus defectos Dios todavía lo usa pero en qué forma lo usa dice la palabra del Señor acá en el libro de Samuel capítulo 3 vamos a leer ese capítulo 3 versículo 1 dice así la palabra y el joven dice y dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días no había visión con frecuencia fíjese esto cuando nosotros torcemos nuestro camino cuando nosotros torcemos nuestros pasos cuando nosotros nos desviamos del plan de Dios cuando nosotros traicionamos la confianza de Dios no sólo es uno el que va a sufrir las consecuencias en este caso todo el pueblo de Israel estaba seco en una sequedad terrible dice la palabra de Dios que no había palabra de Dios en ese tiempo porque el sacerdote no estaba haciendo su trabajo porque el sacerdote estaba fallando en lo que Dios lo había mandado a hacer lo que Dios le había delegado su compromiso con Dios y el efecto no vino a cargar únicamente sobre Samuel sino que perdón sobre Elí sino que también sobre sus hijos y sobre el pueblo mire que tremendo esto escaseaba dice porque no había no había comunión con Dios tampoco había revelación de Dios pero Dios ya tenía un plan el cual Dios había tomado todavía voy a usar Elí y voy a traer a alguien más que es objeto de burla y de desprecio y la voy a poner allí junto a ti para que entre lo que yo voy a hacer con esta mujer y lo que tú conoces vamos a formar a alguien del cual yo me voy a complacer en mi corazón dijo Dios dice la palabra del Señor que este joven crecía dice y servía dice en la casa de Dios dice la Biblia de que él dormía dice él dormía en el santuario dice la Biblia que él dormía dice donde estaba el arca pegada al arca dormía este joven imagínese que privilegio tan grande imagínese lo que Dios es lo que Dios hace lo que Dios nos da cuando nosotros amén en este caso por un compromiso de una madre pero a la misma vez yo quiero que usted entienda cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios cuando nosotros somos reverentes a Dios cuando nosotros somos obedientes a Dios cuando nosotros nos dedicamos por nuestra propia voluntad a Dios es incontenible la presencia de Dios en nuestra vida es incontenible la gracia de Dios en su vida en mi vida cuando nosotros nos humillamos cuando nosotros decidimos tener una comunión con Dios Dios no se queda con nada Él se agrada Él se alegra y Él te bendice grandemente y miramos en esta porción de la Biblia dice que ahí servía el joven Samuel amén tenía como instructor a un hombre seco yo podría decir un hombre seco porque cuando nosotros amén cuando cuando el Espíritu Santo no está actuando con esa frecuencia con ese poder con esa autoridad con esa gloria cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente es difícil poder escuchar es difícil poder entender nos volvemos personas secas pero a un Dios en su misericordia todavía echa mano de Elí para instruir a Samuel dice que Samuel servía delante de Elí y luego dice la palabra del Señor que este joven un día estaba dormido cuando escuchó mire aquí va otro de la tardanza vemos aquí la tardanza del sacerdote para conocer para identificar la voz del que está hablando y dice que este joven escuchó llamar su nombre y él se levantó inmediatamente porque la única la única voz escuche esto que estaba penetrada en el oído de Samuel era la voz de Elí y cuando él escuchó Dios hablándole él pensó que era el sacerdote que le hablaba y fue y le dijo eme aquí señor para qué me llamaste el sacerdote se devuelta le dio no te he llamado vete a tu cama y avuélvete a acostar y volvió y dice la biblia que estaba ahí cuando de repente otra vez Dios le vuelve a hablar el joven corre de nuevo donde Samuel donde Elí y el sacerdote tampoco no entiende la segunda vez la tercera vez se le abrió el entendimiento a Elí y dijo esto no es más sino la voz de Dios hablándole al joven entonces cuando regresa por tercera vez el joven Samuel le dice eme aquí señor me llamaste él le dijo no pero ya Elí había reaccionado y le dice ok este Dios vuélvete acuéstate y cuando te habla de nuevo responderás así yo quiero que usted entienda esto a Dios hay que saber responderle vemos aquí como Dios yo pienso y me imagino de que Dios acercó su voz al sonido de la voz de Elí para atraer la atención de Samuel Dios siempre va a usar algo para atraer nuestra atención el señor siempre va a echar mano de lo que está cerca para atraernos para dejarnos saber para hacernos entender las cosas que nosotros no conocemos las cosas que nosotros no entendemos y en este caso verdad el señor está usando a Elí vete y responderás así cuando te vuelva a llamar eme aquí señor habla porque tu siervo oye mire para escuchar la voz de Dios para poder entender la voz de Dios nosotros tenemos que ser primeramente personas sometidas a Dios para que nosotros podamos entender cuando Dios nos habla nosotros tenemos que haber pasado tiempo con Dios en que nosotros invertimos nuestro tiempo o que es lo que nosotros hacemos en el tiempo cuando nosotros deberíamos de estar buscando al señor sabe le voy a decir algo este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo bien difícil es un tiempo bien duro ahora yo entiendo cuando la palabra del señor dice de que el pueblo de Dios cuando Dios habla al profeta Ezequiel y le dice aquí le dice que hoy quito de golpe el deleite de tus ojos y cuál es el deleite de sus ojos de él su esposa pero Dios estaba usando al profeta Ezequiel aquí para traerle un ejemplo al pueblo de Israel y con eso Dios le está diciendo que Dios le está quitando al sacerdote el deleite de tus ojos cuál es el deleite de los ojos del pueblo de Israel el tabernáculo la casa de Dios ese era el deleite de los ojos del pueblo de Dios ese era el deleite el gran poderío que habitaba en el corazón de ellos era ir a la casa de Dios en estos tiempos cuántos de nosotros extrañamos estar en la casa de Dios cuántos de nosotros extrañamos estar confraternizando con nuestros hermanos cuántos de nosotros extrañamos ver ese grupo de alabanza adorando a Dios cuántos de nosotros extrañamos ver y poder tocar las manos de ese varón que Dios ha puesto para que ministre nuestros corazones con su palabra al pastor al ángel que Dios ha puesto en tu iglesia y en mi iglesia yo extraño ese tiempo de poder venir y tomar su mano estrechar su mano y en algunas ocasiones Dios pone estas palabras en mi boca pastor te amo deseamos esas palabras poder decirla deseamos poder tener esa comunión de nuevo algo que se nos ha sido quitado algo que se nos ha sido apartado no podemos hacer estas cosas número uno por obediencia a la ley de los hombres y número dos por obediencia aleluya a querer cuidar nuestra vida personalmente queremos cuidar a nuestros líderes no te les acerques no porque tú andes o porque ellos anden así está dicho así está establecido por estos momentos pero volviendo quien no extraña estar en la casa de Dios hacer una oración cuando termine el servicio antes de que comience el servicio llegar a la casa de Dios doblar tu rodilla pasar un tiempo en la presencia del Señor disfrutar de un servicio completo y al final cerrar con un broche de oro pasando el altar arrodillándonos adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios dándole gracias porque nos ha permitido ese tiempo ahora se nos ha sido quitado y es algo que yo personalmente extraño me hace falta amo a mis hermanos amo al liderazgo de la iglesia yo amo a mi pastor amo toda su familia yo amo estar en casa pero por ahora nos ha sido separado amén y este tiempo yo solo quiero decirle algo este es un tiempo en el que nosotros podemos y debemos invertir tiempo de rodillas en la presencia de Dios dice la palabra del Señor de que esta mujer hacía una larga oración tú quieres tocar el corazón de Dios que otra llave quieres que te hace falta mira dile al Señor cuál es tu necesidad cuál es tu problema cuáles son tus sueños cuáles son tus metas cuál es tu propósito dile al Señor aquí están mis deseos aquí están mis anhelos pero no se lo digas pidiéndoselo díselo llorando clamando en su presencia primeramente dejándole saber que tú le amas que tú quieres estar tiempo en su presencia si tú no pasas tiempo en la presencia del Señor cómo quieres que tu oración sea escuchada ahí arriba esta mujer solo pedía salir embarazada mire esto ella solo pedía que su vientre fuera abierto para poder concibir eso era todo lo que necesitaba pero se tomaba un milagro poderoso algo que no estaba en las manos de los médicos de aquellos tiempos ni tampoco está en las manos de los médicos de estos tiempos eso únicamente siempre ha estado y siempre va a estar en las manos de Dios siempre van a haber cosas que no hay otra solución sino invocar el nombre de Dios pasar tiempo en la presencia de Dios humillados en la presencia de Dios y sabes una cosa aún aunque tú no pidas por cuánto eres escuchado en los cielos todo lo que tú necesitas todo lo que tú deseas todo lo que tú anhelas por cuánto tú tienes contacto y comunión con el Dios eterno tú tienes acceso al trono de la gracia tus oraciones no pueden ser retenidas tus oraciones no pueden ser paradas por ningún príncipe de Persia van a subir directamente arriba tú vas a tener esa esa respuesta gloriosa por cuánto has decidido amén tomar la parte más importante número uno en secreto buscar al Dios todopoderoso humillarte en su presencia y número dos afuera de la puerta de tu casa mientras estás en el patio de tu casa mientras hablas con tu vecino mientras hablas con tus compañeros de trabajo mientras hablas y saludas a alguien en la tienda esa presencia de Dios tiene que estar en nosotros transformando afectando nuestro entorno afectando todo lo que está cerca de nosotros afectando todo lo que podamos ver nosotros todo lo que nosotros podamos querer alcanzar querer desear aleluya la presencia del Señor aleluya es lo que transforma nuestro entorno es lo que cambia la atmósfera es lo que afecta a nuestros hijos a nuestra esposa a nuestras a nuestros familiares más cercanos a nuestros compañeros de trabajo a todas las personas que están a nuestro alrededor has escuchado tú glorece al Señor que alguien diga aleluya oh Dios Santo dame la oportunidad de ir y tener tiempo trabajando junto con aquel varón yo quiero aprender cosas nuevas yo quiero saber cosas que yo no entiendo yo quiero conocer cosas que no conozco o yo quiero que alguien me hable una verdad yo quiero que alguien me dé la clave me dé esa llave me dé la forma de que yo pueda ser transformado de que este vacío que hay en mi corazón este vacío que inunda mi alma aleluya pueda ser lleno pueda ser aleluya suficientemente o lleno de la presencia de lo que ese hombre tiene ha sido usted alguna vez objeto de una petición así gloria sea Jesús nos falta nos falta la cosa más importante la acción más poderosa la actitud más fuerte y más gloriosa que puede haber en nosotros es buscar al Señor afectar con nuestra presencia aleluya a los que están a nuestro entorno hay personas aleluya que desean algo nuevo algo diferente pero que le vamos a dar si no tenemos que le vamos a ofrecer si no oramos que le vamos a poder brindar si no ayunamos si no tenemos comunión con el que tiene todo ese poder y toda esa autoridad que le vamos a dar si no podemos afectar ni aún en nuestra casa ni aún nuestro corazón hay muchas veces está vacío está seco necesitamos involucrarnos primeramente teniendo la palabra de Dios dice la Biblia de que este joven después de que después de que la tercera vez que el sacerdote lo mandó a acostarse y él tuvo entonces la respuesta porque él habló y respondió correctamente al Señor y dice que después de que el Señor le reveló lo que él quería revelarle el siguiente día muy de mañana dice que este joven yo me lo imagino un joven dinámico un joven lleno de fuerza de energía o un joven consciente de adónde estaba y qué es lo que estaba haciendo dice que este hombre se levantó este joven perdón se levantó abrió las ventanas de la casa de Dios y servía con alegría servía con entusiasmo y dice la Biblia que el sacerdote vino y le exigió que le revelara lo que Dios le había dicho amén pero en nosotros cuántas veces Dios nos ha hablado cuántas veces Dios ha tratado de comunicarse con usted y conmigo cuántas veces Dios ha querido tener intimidad con nosotros cuántas veces Dios ha querido entrar a nuestro corazón y nosotros no le hemos dado la oportunidad no le hemos brindado el espacio ni siquiera le hemos dado permiso para que lo haga aleluya cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros no podemos conocer su voz nosotros no identificamos la voz de Dios nosotros no sabemos ni quien nos habla falto de entendimiento porque no hay sometimiento porque no hay relación con Dios no nos humillamos no buscamos su rostro no buscamos su presencia amén eso es todo lo que Dios quiere lo que Él busca de nosotros y olvidémonos de todo eso que anda afectando allá afuera ¿sabe por qué? porque la gloria de Dios en nosotros no puede ser traspasada por ningún demonio no puede ser traspasada ni por el mismo Satanás entienda esto ni por el mismo Satanás no puede ser traspasada la gloria de Dios que habita en usted y que habita en mí no puede ser tocada entienda esto ni siquiera puede tocarla mucho menos no puede estirar sus sucias manos sobre usted y sobre mi vida no puede hacerlo no le es permitido al igual que a nosotros nos es encomendado apartarnos de muchas cosas porque el que habita en nosotros es santo es sublime Él es tres veces santo Él habita en nosotros su gloria nosotros portamos su gloria el enemigo no puede tocarla el enemigo no puede ni siquiera extender sus sucias uñas ni para tocar absolutamente con nada nuestros cuerpos y de la misma forma en que nosotros cubrimos nuestra vida con su presencia así mismo también la de nuestros hijos la de nuestra esposa todo lo que está a nuestro alrededor ¿sabe por qué? porque esa es la casa que Dios a usted le ha dado esa es la casa que Dios a mí me ha dado eso es lo que Dios ha demandado de mí para que yo cuide y proteja con mis oraciones con mi obediencia a Dios si nosotros hacemos aleluya en muchas porciones y pasajes de la Biblia nosotros encontramos esta esta maravillosa clave esta maravillosa llave la oración tiene poder la oración tiene poder y autoridad la oración escuche esto toca el corazón de Dios por eso está este canto que nosotros escuchamos al principio de este servicio con mi fe te tocaré pero como va a venir la fe a nuestro corazón si no nos sometemos al Dios todopoderoso si no obtenemos ni aún un poquito de fe en él por cuanto no le buscamos por cuanto no nos sometemos por cuanto no somos capaces de rendirnos a él entonces que fe en la que va a haber en nosotros es necesario que entendamos y conozcamos esta palabra acuérdese usted y yo somos la herencia la heredad comprada y pagada a precio de sangre usted y yo somos ese pueblo santo de Dios no porque nuestra santidad pero por su santidad porque él le ha placido porque él así ha querido hermanos amigos y todo aquel que escuche este mensaje por favor entendamos esto el Señor el Señor busca aleluya el Señor busca a alguien que le alabe el Señor busca a alguien que le adore imagínese que en su propia casa en su propia casa a quien él había depositado su confianza y a quien le había sido traspasado ese don perpetuo que había sido decretado por Moisés a través a través de Aarón y sus hijos él le había fallado Dios tuvo que traer a alguien de afuera imagínese Dios tuvo que traer a alguien que no era parte de ello porque Samuel porque el papá de Samuel porque la mamá de Samuel no eran de los sacerdotes acuérdese que leímos en el versículo 1 ellos vienen de la tribu de Efraín de ese cuenta y miren quien se convirtió Samuel poderoso profeta que escuchaba la voz de Dios gran privilegio que este varón tenía era un hombre sometido a Dios había sido hecho para eso de la misma forma que usted y yo hemos sido hechos única y exclusivamente para alabarle y adorarle oígame esto usted quiere escuchar la voz de Dios usted quiere escuchar el llamado de Dios métase con Dios yo le voy a decir algo declárese hijo de Dios confíese ser hijo de Dios hábleles a otro de Dios comparte el poderoso evangelio de Dios de Jesucristo y yo le voy a decir algo Dios le va a hablar si el diablo les habla a los satanistas conte más con Dios para con nosotros si el mismo diablo le habla a sus servidores imagínese usted es quien tiene poder y autoridad para cerrar la boca del diablo nuestro Dios el Dios todopoderoso el Dios altísimo el Dios cuyo nombre es todo poder y toda autoridad si ese Dios tiene poder aleluya para cerrar la boca de aquel que se levanta contra su pueblo y contra su propio nombre como no va a tener poder para hablarnos a nosotros como no va a tener poder para responder y darnos conceder nuestros deseos y responder a nuestras oraciones iglesia una vez más dice que mientras ella oraba dice largamente cuanto es el tiempo que usted y yo le dedicamos al Señor está delante de Dios créalo nosotros no podemos engañar a Dios podemos engañarnos a nosotros mismos creendo que Dios está en nosotros pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios si nosotros no somos capaces de hacer nada por el reino de Dios el poder de Dios aleluya déjeme decirle que se va yendo se va yendo y se va yendo dice la Biblia que cuando Sansón quiso reaccionar él no se dio cuenta él no supo que el Espíritu de Dios ya no estaba con él ya se había ido de él imagínese que triste pero este tiempo que yo le digo de soledad y de asolación en las calles y en muchos lugares Dios lo ha permitido para que usted y yo no vayamos a ningún lugar para que no tengamos excusa no te he buscado Señor porque esto y esto y esto no él nos ha encerrado y no nos ha faltado el alimento no nos ha faltado comida no nos ha faltado nada lo único que nos ha faltado de repente es el discernimiento el por qué estas cosas Dios quiere que usted y yo le busquemos Dios quiere derramar su gloria en su vida Dios quiere fortalecer su confianza en usted y en mí Dios quiere que usted y yo le busquemos en obediencia practicando la santidad practicando la obediencia aleluya vivo yo dice el Señor que no quiero que nadie se pierda sino que todos acudan al arrepentimiento no es que el mundo ha sido desechado por Dios lo que pasa es que el mundo no quiere escucharle no quiere obedecerle amén no es que Dios lo ha desechado Isaías dice deja el impío su camino dice y el inico dice arrepiéntase de sus maldades y búsquele Dios no ha desechado a nadie pero el hombre ha desechado a Dios el hombre ha apartado a Dios en este tiempo Dios quiere que nosotros hagamos pacto con él esta mujer dice que hizo pacto con Dios cuál fue el pacto que ella hizo que ella hizo con Dios de darle a su hijo de dedicárselo amén y esta es una de las pocas pruebas que nosotros podemos encontrar en la Biblia de cuando alguien hace pacto con Dios y lo mantiene y se queda ahí cumpliendo lo que prometió al Señor amén voy a dejarle con esto iglesia realmente no sé cuánto tiempo tenemos o cuánto nos falta o si ya nos pasamos pero yo creo de que esta palabra va a bendecir primeramente mi vida y va a bendecir su vida oramos para ser despedidos Padre en el nombre de Jesucristo en esta hora te damos gracias por este tiempo precioso y maravilloso te damos gracias Dios Santo por tu gloria por tu presencia maravillosa Señor sobre la faz de la tierra tu palabra nos enseña Dios eterno que tú tienes tu trono en los cielos pero esta tierra es el estrado de tus pies Señor así que nosotros en esta hora nos postramos oh Dios Santo nos humillamos a ti Dios eterno aleluya para besar tus pies Señor o para humillarnos en tu presencia Rey de Gloria oh Padre Santo para crecer en ti Señor porque cuando nosotros la única forma y la única oportunidad que nosotros tenemos de poder crecer Señor es cuando nosotros nos humillamos cuando nosotros Padre Santo nos postramos a tu presencia Señor mío oh en esta hora Padre yo vengo orando Dios eterno alabanza y adoración a tu nombre Padre mío yo presento Padre Celestial aleluya todo este pueblo Dios Santo que ha sido oh Padre conectado en esta hora Padre para escuchar tu palabra oh Padre mío que seas tú traiendo respuesta de sus oraciones traiendo sanidad en sus cuerpos físicos en su cuerpo espiritual Señor traiendo sanidad Dios Santo aleluya para con su esposa Señor para con sus hijos toda su casa Dios eterno aleluya o sea llena de la luz gloriosa de Jesucristo traiendo sanidad a su cuerpo físico a su espíritu llenando Dios Santo aleluya oh Padre Celestial la vasija Señor en su casa Señor que no mengue la harina y el aceite oh Padre Celestial aleluya pero que la salud Dios Santo que viene de ti Dios mío oh Dios eterno llena nuestra casa Señor y el pan de cada día como tu palabra nos enseña tú lo proveerás Señor en esta hora yo te doy gracias Dios eterno yo te doy honra y gloria yo te doy a ti toda la alabanza oh Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús iglesia el Señor le bendiga y tenga una semana bendecida y maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo amén gracias